Con todo cariño dedico este valse a mi querida madrecita. Loco por un amor me alejé de tu lado Madrecita querida cuanto te hice sufrir Todo el sabor de lágrimas probaste en tus labios De tus ojos que vertieron por darme mi existir Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores Y que en tus oraciones me des tu bendición Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores Y que en tus oraciones me des tu bendición Música Música Quiero estar a tu lado Madrecita de mi vida Y que tu honda herida te pueda calmar Quiero estar a tu lado Madrecita de mi vida Y que tu honda herida te pueda calmar Yo sé que en este mundo hay una sola madre Y no hay quien la compare en su noble visión Yo sé que en este mundo hay una sola madre Y no hay quien la compare en su noble visión Música Quiero estar a tu lado Madrecita de mi vida Y que tu honda herida te pueda calmar Mi madre es un poema de blanca cabellera Que tiene a flor de labios Que tiene a flor de labios Un gesto de perdón Cuando tras larga ausencia Regreso, ella me espera Me abraza como a un niño Me besa con pasión Mi madre es pequeñita Igual que una violeta Lo dulce está en su alma El llanto en el adiós Es dueña de mis sueños Aunque no soy poeta Los versos a mi madre Me los inspira Dios Que linda que es mi madre Que suerte es tenerla Que hay dichoso al verla Feliz en el hogar Radiante de alegría Al lado de sus hijos Cuidando sus nietitos Que santa que es mi madre Bendísela, sí Bendísela, Señor Mi madre es una rosa De pétalos ajados Que guarda su perfume Muy junto al corazón Viviendo nuestra angustia No sé lo que ha llorado Por eso al mencionarla Me embargo de emoción Mi madre como un cromo De mágica paleta Canción, dolor, ternura De todo hay en su voz Es dueña de mis sueños Aunque no soy poeta Los versos a mi madre Me los inspira Dios Que linda que es mi madre Que suerte es tenerla Y que dichoso al verla Feliz en el hogar De un mundo de santos Dios quiso legarme Un ángel divino virtuoso y amado Un ángel hermoso Para que me guíe Porque seré bueno O porque soy malo Lo cierto es que llevo Su imagen bendita Jugando dulzona En mi pensamiento Tan solo un instante De mí no se aparta Su voz cariñosa Por doquier Por doquier la siento Yo tengo una novia No hay otra más buena Si son de sus labios No hay besos más grandes Si tardo en la cita Sonriente me espera Besando mi frente Porque llegué tarde Yo tengo una novia Eterna y sincera Más nobla y más pura Jamás va a engañarme Por ella gustoso La vida yo diera Porque ella no miente Porque ella es mi madre Que digan los sabios Si hay algo más bello Si hay algo en la vida Que empañe tus galas Dichoso de aquel Que llorando un quebranto Encuente reparo Al calor de tus alas Oh madre querida Tu nombre venero Sin el cuantos hijos Perdieron el rumbo Con el dos amantes Se dicen te quiero Con el en los labios Se deja este mundo Yo tengo una novia No hay otra más buena Si son de sus labios No hay besos más grandes Si tardo en la cita Sonriente me espera Besando mi frente Porque llegué tarde Yo tengo una novia Eterna y sincera Más nobla y más pura Jamás va a engañarme Por ella gustoso La vida yo diera Porque ella no miente Porque ella es mi madre 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 Dos amantes Madre Cl newsletter Gracias.